Estepón ha celebrado el acto institucional con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El alcalde, José María García Urbano, ha presidido del acto al que han acudido representantes de la Corporación Municipal, de la Comunidad Educativa, de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la sociedad civil en general. En su intervención, el primer edil ha destacado que uno de los objetivos de esta jornada es transmitir un mensaje de rechazo hacia la violencia de género. Y el mensaje de hoy necesariamente tiene que ser el de lamentar una vez más lo que pasa, lo que está pasando, lo que ojalá no pasara y lo que confiamos todos en que deje de pasar. Esa terrible lacra que está extendida por el mundo, que es la violencia de género, donde demasiadas mujeres están pasando y padeciendo lo que injustamente se les está haciendo. García Urbano ha resaltado que iniciativas como esta buscan también potenciar la sensibilidad social frente a esta lacra. Para ello, ha afirmado, es importante realizar pedagogía desde las edades más tempranas. Desde los niveles inferiores de la educación, de la enseñanza, siempre en colaboración con las familias, con los padres, con los educadores sociales, con las instituciones, todos juntos procurando hacer la máxima pedagogía para que esa sensibilidad social vaya cambiando y se elimine del todo esta tremenda lacra. Desde la Delegación Municipal de la Mujer se ha rendido homenaje a las víctimas de la violencia de género, tanto a las mujeres como a los hijos que han quedado huérfanos. Queremos recordar con emoción y afecto a todas y cada una de las mujeres víctimas, a sus hijos e hijas, tan víctimas como ellas, y a sus familias. Nuestro recuerdo está en las más de 1.237 mujeres que han sido asesinadas en España desde 2003. Desde 2003 han sido asesinadas en España por violencia de género 1.237 mujeres y desde 2013 428 niños han quedado huérfanos. El pasado año fueron asesinadas 50 mujeres. En lo que llevamos de año 52 mujeres han fallecido víctimas de violencia de género.